¿Pasó algo entre ustedes y Anuel, profesora? Salíamos, o sea, no conocíamos, o sea, salimos, hablábamos, no tratamos. Bueno, señores, por ahí se cocina algo, por ahí viene algo muy brutal, ¿verdad? Señores, miren, la verdad es que el género cada vez se pone más interesante. Salen y salen cosas a la luz, que uno sospechaba, pero no tanto, como dirían por ahí. Vamos a hablar de esto, señores, vamos a hablar de un tema muy delicado, vamos a tocar una tecla. Primero, vamos a viajar un poco al pasado, vamos a darle para atrás. Recordemos que hubo un tiempo donde había una pequeña, vamos a decir, rivalidad, por así llamarlo, entre Alexandra, MVP y Yailin, la más viral. Recordemos que Alexandra subió una puya diciendo que lo de ella, ella lo logró atento a ella, no atento a nadie, que ella, sus seguidores, su fama, el sonido, que ella la prendía y la apagaba cuando ella quisiera. Y recuerden que en ese tiempo, Yailin empezaba a salir con Anuel, empezaban a subir los seguidores, los followers, estaban subiendo pila. Entonces, recordemos que esas puyas fueron, como yo siempre digo aquí, son indirectas, muy directas. Entonces, le estoy dando para el pasado para que ustedes entiendan que a lo que recordemos que cuando el foque tuvo el pequeño encontronazo con su comadre, Alexandra, dijo que él iba a revelar cosas que sucedían en Miami con ella y bla, 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 como que le iba a tirar pa'lante. Nos estamos yendo al pasado, señores, estamos haciendo que todo esto encaje, estamos dándole a ustedes la noticia, una exclusiva durísima. Entonces, recuerden que también sonó que Alexandra MVP estaba saliendo con un artista internacional, con un extranjero, ¿verdad? Entonces, son cosas que en ese tiempo se quedaron inconclusas, cosas que uno dijo, pero ¿quién será? O sea, será fulano, será fulano. Bueno, incluso se decía que era con Bad Bunny que estaba la MVP. Mucha gente decía, no, eso es con Bad Bunny que ella está metiendo mano porque ella siempre subía historias con las canciones del conejo, iba a algunos de sus conciertos, etc. Se podía malinterpretar y cualquiera podría decir, bueno, la MVP está mangando con el conejo malo, está comiendo conejo, conejo a la plancha. Entonces, señores, ahora resulta que ella fue a una entrevista con el doctor, con el doctor Nastra y ahí se revelaron algunas cosas. La entrevista no ha salido, no vamos a tergiversar nada, no vamos a estropear la información, no vamos a decirles a ustedes una cosa por la otra. Pero sí vamos a hablar de algo que se venía evidenciando desde hace mucho tiempo, no evidenciando, esa es la palabra incorrecta. Se venía, o sea, se le venía, se venía sazonando eso, se venía cocinando esa vainita. Y es que Alessandra MVP, esa es la mayor interrogante. ¿Será que la MVP estaba mangando con un artista extranjero, con un artista de fuera? Y ahora vamos a responder esa pregunta. El doctor le hizo una entrevista a la MVP que todavía no ha salido, todavía no ha salido. Ese pequeño corte ya encendió las redes sociales. Y cuando esa entrevista salga, ustedes supieron, ¿verdad? Que el país se va a congelar, el país se va a congelar por el día de hoy. Si es que la tira hoy, si es que la tira hoy. Le preguntaron si ella estaba saliendo con Anuel AA. O sea, eso fue una pregunta directa. O sea, ¿usted estaba con Anuel sí o no? ¿Pasó algo entre usted y Anuel, profesora? Se puso nerviosa la MVP, se puso un poco nerviosa, divarió, o sea, sudó hasta las manos. Eso soy yo suponiendo. Y al final dijo que salimos, salimos. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Señores, lo que no se sabe ahora, lo que hay que armar ahora es el siguiente rompecabezas. Vamos a hablar de esto. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Quédense en el video, miren, miren. Siéntense cómodos, prendan el abanico, prendan el aire, tírense en la cama, arropense, apaguen las luces. Que esto se va a poner bueno. Si quieren, traigan palomitas. Vamos a tocar un tema interesante. Vamos a ponerlos a ustedes a comentar. ¿Qué es lo que? Miren, ¿creen ustedes que la MVP estaba con Anuel a escondidas cuando Anuel estaba con Yailin? Me explico. No se sabe desde cuándo Anuel estaba conociendo a Yailin. O en qué momento salió con la MVP. O si estaba saliendo con las dos. Entonces, mi gente, vamos a poner algunos puntos claros. Tal vez lo de la MVP con Anuel AA fue una aventura. Fue algo de que lo que te ve bien, yo estoy pa' ti, tú está pa' mí. Vamos a ver cómo fluyen las cosas. Tal vez esa fue la relación que él tuvo con la MVP. Pero recordemos que en un en vivo le estaban preguntando del famoso meme del U y se les daña que él estaba en la playa. Él dijo que su mujer, que él no va a decir, no. Que su mujer se va a quillar si él habla de mujer en el en vivo. Cuando estaban los panas de él. Y él dijo que su mujer es dominicana. Hizo eso. Hizo hace pilas, señores, de ese video. Entonces, sabrá Dios si Anuel estaba con las dos. O las MVP. Que era la amante. Señores, esto es un tema muy delicado. O sea, yo no quiero especular nada. Yo no estoy diciendo nada. Yo solamente estoy haciendo suposiciones. O posibles escenarios. Cosas que pudieron haber pasado. Y ustedes me dirán. Pero que es lo que. O sea, tú estás diciendo que entonces la MVP era el cuerno. Y Jailene era. No, no, no. Nada de eso. Yo estoy diciéndoles a ustedes que pensemos. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿En qué tiempo? Vamos a organizar todo. Vamos a poner las piezas como van, señores. Vamos a armar el rompecabezas juntos. Les dije que esto se va a poner bueno. Hablen ustedes. Díganme ustedes que es lo que. Si ustedes piensan. Bueno. La MVP tal vez tuvo con Anuel. Cuando ella daba sus viajes para Miami. No sé. Yo creo que Anuel no sé bien. No sé bien. No sé. Específicamente si Anuel vive en Miami. Porque recuerden que esos artistas, señores. Viajan muchísimo. O sea. Ellos pueden vivir en un estado. Y ellos no se van a quedar ahí para siempre. No pasan los 365 días del año ahí. Ellos se mueven. Porque tienen que hacer giras. Muchas fiestas. En otros lugares. Y por ende. No son artistas que viven en un lugar. Y ya. Fijo. Tienen. Tienen casa aquí. Tienen casa allá. Y por eso es que las cosas se dan así. Entonces, señores. Arben ustedes el rompecabezas en los comentarios. Porque tal vez. Hay gente que le ha llegado el sistema. Hay gente que sabe más que uno de las fechas. Pero yo les estoy. Les estoy dando la noticia. O sea. Ese Salimos. De la MVP. Está sospechoso. Está sospechoso. Miren. Yo les voy a decir algo. Ese tal vez. Es el video promocional del Dr. Nastra. Para el video. Para la entrevista. Pero. Ella no va a decir una cosa por la otra. Y recuerden. Que estamos hablando de una mujer. Súper reservada. Que no publica su vida privada. O sea. Ella pone en las redes. Lo que ella quiere que ustedes vean. Ella no pone en las redes de más. Ella no se expone. Tal vez. Cuando ella la quiere prender. Como ella dice. Viene y deja caer un poquito. De lo que ella podría enseñar. Y ya uno se pone como que rápido. Pero señores. En verdad. Ahí. Yo ahora voy a decir mi opinión personal. Sin especular nada. No estoy dando nada por hecho. Ojo. Yo no estoy diciendo. Sí. Eso fue así. Según yo. Lo que a uno le llega a la cabeza. Cuando uno ve algo así. Es que ahí se estaba majando ajo. Ahí se estaba haciendo. Cositas. Se estaban haciendo. Cochinadas premaritales. Como dirían por ahí. Entonces. Miren. En verdad. La gente. La gente especula mucho. Habla mucho. Y pone cosas. Y dice. No. Ahorita ya. Después de hacer esa entrevista. Digo esto de la gente. Estoy hablando de los. De los anti Yailin. Porque por ahí andan unos. Que odian a la Yailin. Y son extranjeros. Ustedes saben quiénes son. Y ahorita. Hay unos comentarios. Mi gente. De que. Yailin. Ganó. Le fue infiel. Bla bla bla. Y que. Uy. Ahorita hay un problema. Entre Yailin. Y la MVP. Esta entrevista. Señores. Del Dr. Nastra. Va a traer problemas. Miren. Vamos a dejarlo hasta aquí. Estén atentos. Para cuando salga la entrevista. Lo que se va a decir ahí. Lo que se va a hablar. Y. Lo que se viene de ahí para allá. Si ya este corte. Causó problemas. Imagínense. Cuando salga. Esa entrevista. Suscríbanse al canal. Píquenle a la campanita. Y nos vemos en la otra. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.